Despacito, mami y cielo se te va a gustar Despacito, mami y el cielo te va a gustar ¿Qué pasa con el insecto? ¡Sabe un cito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una gallitana se puso a bailar Su la batería, lo quiero probar Y una gallitana se acaba de pelear Baila como goza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!